Hola amigos de la red Colombia de negocios, estamos aquí con Camila de la revista Enter.com. Hemos hecho un convenio para los emprendedores de la red Colombia de negocios. Cuéntanos Camila, ¿qué hemos hecho? Pues, sobre todo, la revista Enter es una revista especializada en el mundo de aquí, estamos revisando el mundo de los 20. ¿Cuánto tiempo puede contratar al director cuando se le ha traído en el mundo de un tiempo para mayor parte de los negocios? Bueno Camila, pero cuéntanos, la revista maneja qué tipo de información aquí vemos, algo que me atrajo y fue, bueno, fue en esta, ya que estaba diciendo, en el Bitcoin, la historia, en qué consiste, y por eso me llamó la atención de tomar la suscripción con ustedes, realmente, y veo que tienen mucha tecnología en esta revista. Y nos hizo manejado bien, porque es todo el tema tecnológico, especialmente las aplicaciones que están desarrollando en el momento, todo tipo de desarrollo de software, implementaciones tecnológicas, todas las monedas visuales, y vamos a irnos aún al paso a paso de las notificaciones de clientes y colaboradores. Pero bueno, así que repítenos la línea donde se pueden contactar para que hagan la suscripción y aprovechen este descuento, como emprendedores de la red Colombia de negocios, ustedes obtendrán un 20% de descuento. Así que señores empresarios, aprovechen esta oportunidad, este descuento que nos están haciendo, y a este actualizado con toda la tecnología. Gracias.